Muchos conocen los trabajos actorales de Juana Arias en televisión y cine, pero pocos conocen cuáles son sus grandes pasiones cuando no está en pantalla. Es por eso que esta bella actriz colombiana ha querido compartir con Hola TV algunos de sus pasatiempos y uno de ellos es el yoga. Me encanta, me encanta. En el yoga he encontrado paz, ¿sabes? He encontrado mucho aprendizaje. Además que me hace sentir físicamente muy bien, o sea, me estira mucho, me hace, es una meditación activa que a mí me encanta. Yo intento hacer por lo menos tres veces a la semana porque también entreno funcional, entonces obviamente a veces no hay tiempo para todo con estas grabaciones. Pero cuando Juana o Juanita, como le llaman en los medios, no está ejercitándose y quiere salir a distraerse o divertirse, deja ver una de sus grandes atracciones que es la moda. Me encanta, a mí la moda me encanta, ¿sabes? Además, no sé, siempre he sentido que la moda muchas veces define tu personalidad. Sin decir, o sea, sin decir que sea ni bueno ni malo, pero me encanta la moda, me encanta hacer mis outfits, me encanta prepararme, verlo. En Nueva York también me encantaba eso porque ves gente que se viste muy diferente, ¿sabes? O sea, donde mires hay alguien vestido diferente, a nadie le importa, entonces eso está increíble. La joven actriz que actualmente participa en la novela Mujer de Nadie especifica qué es lo que más disfruta del buen vestir. Yo creo que me gusta, a ver, me gustan varias cosas. Uno, en la moda hay muchas cosas y diseños que son atemporales, ¿sabes? Y creo que son piezas que nunca sobran en tu closet y que además puedes tener años y años y años y siempre las vas a poder usar. Y por otro lado, que es un poco lo contrario, es que la moda te da la oportunidad también de crear, ¿sabes? De crear, de sentirte diferente, de vestirte diferente. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Nueva York, a Colombia, mi papá me decía, ¿te vas a poner eso? Porque en Nueva York nadie le importa, todo el mundo es como loco, ¿se viste? Y yo, sí, pero ¿a dónde vas? Y yo, bueno, aquí, pero esto no va a ver, bueno, pero es Colombia y no pasa nada. ¿Sabes? Esto hace mucho tiempo. Pero eso me gusta la moda que tú puedes crear y a veces, bueno, y a veces como que como tú te sientas, va un poco de pena también con tu ánimo. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?